Laudetur Jesucristus in eteremum Os saludo a vosotros, cándidos espectadores Para continuar, ahí ya bien adentro en lo que es la Algunas acciones de Monsignor de Intuc En lo que respecta a lo que va a la conservación episcopal Su condición, después explicaremos eso Algunas personas provenientes de grupos aparentemente metocatólicos O grupos de catolicismo independiente Son términos que no hemos inventado nosotros Son términos que han aparecido en estos años Y lo hemos hablado en el video pasado Como hemos dicho es clave Y aliviaría mucho, disculpadme La asistencia de ese video para entender este Sobre todo, digamos que quitaría mucho peso de dudas De cosas que vamos a hablar Entonces, y en el caso Existen pruebas Es real, existen pruebas de peso De que Monsignor Godintu Conservó su condición Le hace bajo condición A personas provenientes de grupos de catolicos Independientes probablemente O en su efecto De grupos metero-católicos O sectas metero-católicas Como mejor os queráis Como mejor queráis darle el epíteto A personas provenientes Como hemos dicho De esos grupos católicos independientes O sectas metero-católicas O sectas independientes Individuos que hubiesen En algún punto Previo a dichas conservaciones De bajo condición Pero pertenecían A sectas derivadas De diferentes grupos metero-católicos Es cierto Ya hemos dicho en el video pasado Vamos a hacer un pequeño rescate Un pequeño rescate de esas ideas El metero-catolicismo Él sube su germen inicial Se da en los ámbitos académicos De universidades En el centro-norte de Europa En el país Alemania hoy en día En Múnich Por parte Principalmente Del sacerdote Iñaz von Dollinger Que es un catedrático alemán Obviamente ya fallecido De la época Del siglo XIX Él asumía Que la idea inicial De ellos era Entre otras cosas Entre otras negaciones En unos dogmas Emitidos Por el concilio vaticano De 1869 A 1870 Él asumía Entre otras cosas Era la creación De iglesias independientes Eso es lo que quería Realmente este hombre Y es a eso Que nos estamos refiriendo Si algo es real En el metero-catolicismo Es eso es La noción De pequeñas ligas De iglesias independientes Y algunas de ellas Están conformadas En lo que puede decirse Como ligas De iglesias independientes Que piensan más o menos Parecido Tienen unos pactos De semejanza Y conforman una liga Podemos decir Que es una Una sinodalidad Que también practica La secta Nobuzor Hoy en día Ya con muchísima más Extravagancia De evidencia Entonces Dicho esto Hay que entender eso Que el fenómeno Metero-catolico Es independiente Él suele ser independiente Por más que se asocie Con otras capillas Otras sectas Con otros grupúsculos Ellos necesitan Ser independientes En fin Y a su vez Esas ligas Se subdividen En otras ligas Como hemos explicado En el video pasado No todas las cosas Es así Y también En el movimiento En la elegía Sismática Y herética De los religios Católicos De los verteo-católicos Ellos Desde un principio A modo primigenio Y hay que ser Un poco honesto Ellos solo querían ser Sismáticos Ahora ser independientes Y negarla La infrabilidad papal Y también La supremacía papal Sobre toda La cristiandad Sobre todas Las demás iglesias De la cristiandad Eso es esencialmente Lo que ellos querían Claro, eso se fue Subdividiendo En diferentes herejías Porque se fue Uniendo Con los Con los anglicanos Y también Más o menos Al mismo tiempo Con los jansenistas De Holanda En fin Se fue un protestantizando ¿Cómo pasó con el no usor? En fin Verán ese video Por favor Lo contrario Nos vamos a disipar También en este video Que no es la idea Entonces No todas las consideraciones Bajo condición Subcondición Que es un término Específico En ciertas situaciones Litúrgicas Que se dan En las consideraciones Episcopales O sacerdales Incluso Llamadas Incluso Diagonales En caso de que se diese Entonces No todas las consideraciones Episcopales Que en este caso Vamos a hablar De esa ordenación Pero de la consideración Episcopal No todas las consideraciones Episcopales Van a condición Atribuida Supuestamente A personas Procedentes De grupos Vestero-Católicos O grupos Apareccionistas Como pasó Como ha pasado Más adelante Lo vamos a explicar En otro video Que vamos a hacer Después de este Dios mediante Pues nos va a abarcar Los principales Los principales Protagonistas Que emergieron De esos grupos Vestero-Católicos Que estuvieron involucrados De una otra forma En consideraciones Episcopales Bajo condición Por parte De Monseñor Pierre Martín Gordon-Tuck Entonces No todas esas consideraciones Bajo condición De grupos Como hemos dicho Petro-Católicos Aparicionistas O apóstatas Y esto No estamos hablando De palmaria Y la palmaria Fue toda su situación En teoría Los palmarianos En los años En el 76 Que fue En 1976 Del siglo pasado En teoría Ellos eran católicos O sea No estamos hablando Igual No son los mismos términos En este momento Estamos hablando De personas Que vienen de sectas Ya Con algún germen Condenado por la Iglesia Católica De forma formal En este caso De grupos Goveste De católicos Entonces Y uno de esos Candidatos Que Monseñor Con sacro Bajo condición Le hace también De reputación indigna No todas Esas Conservaciones Episcopales Como hemos dicho Ellas Hasta la fecha Con todos Los blogs Y todas Las revistas Digitales Y todos Los videos Que se puedan Conseguir Hasta la fecha No todas Están claramente Comprobadas Es decir Algunas de esas Dichas Consideraciones Son dudosas Por ausencia De pruebas Al menos No todas Las podemos Acerrar Facientemente Y esto es algo Importante Que vamos a decir A continuación Que deriva De lo que hemos dicho Pudiéramos Dividir Dichas Conservaciones Efectuadas A candidatos Derivados De sectas Meteorocatólicas O de sectas De católicos Independientes Primero A Como comprobadas Tenemos Una certeza Pero algunos elementos Que si sucedieron B Algunas Que probablemente Nunca ocurrieron Producencia De pruebas Y C Algunas consideraciones Que fueron Falsificadas Nunca sucedieron Cuando los metéis En la mayoría De los blogs Las revistas Digitales Para usar un poco Un término De la época Comparada Con los que tenemos Hoy en día Todos van a poner Un dossier Con conservaciones Episcopales Que no Insistieron No tenían pruebas De haber ocurrido O personas Que hasta el día Hoy dice Si nosotros Hemos sido Consolgados O fuimos Consolgados Como se cuenta Sin pruebas Hasta con falsificaciones De fotos Que no venimos A hablar de esos casos Entonces Dicho esto Es ocurrido Que un católico Tradicionalista Que está Frente a esta situación Delicada Que está En una crisis De identidad Por así decirlo Ha salido De un busordo Ha entrado En el tradicionalismo Se ha decepcionado O ha entendido La situación De la febrista No coincide Con la mente De la iglesia católica Se opta Por la noción Cerebrantista Que es la más lógica Pero se encuentra Con esta situación De emoción Con el intuc Y es aquí Cuando ellos Empiezan a caer O caen En el palma De Troya O sea Ellos caen En el sentido De que Se decepcionan Por lo sucedido En el palma De Troya O se decepcionan Por lo ocurrido Con estos grupos De teatro católicos Y desisten O van con grupos Seabrantistas Que no tienen que ver Con esta situación De emoción Con el intuc Que son muy pocos Entonces Lo único que tienen Que entender Esas personas Y gracias a Dios Voy a hacer un pequeño Paréntesis Estos videos De emoción Y tú Nos han alejado De nuestra esfera Videográfica De nuestra esfera De los comentarios Nos han alejado A los anticatólicos Y nos han alejado De los falsos católicos O de los católicos Anticristianos O de los católicos O cristianos Desiglesiados O sea Que carecen de iglesia Ha sido maravilloso Puede que tengamos Menos vistas Pero Hemos llegado A una especie De refinación Del público Que deseamos llegar Como hemos dicho Un servidor No desea Estamos haciendo Estos videos En respuesta A un suscriptor O a un espectador Que hace unos meses Nos dio unas objeciones Pero todo indignado No pareció más Repelicidad Visto estos videos Y es una respuesta A esa persona Pero realmente Es una respuesta A toda persona Que es un católico Como se llama Masele Febri Masele Febri Que son católicos Perplejos Si estos católicos En vez de Que haces catalizados Llegasen a la verdad Hacen una breve investigación En otro idioma Infelizmente Estas informaciones No están en castellano Totalmente Al menos no Totalmente Nuestras fuentes Están en castellano Pues hicieron Una investigación seria Si se encuentra Lo sucedido En el Palma de Troya Que ya lo han explicado Si se encuentra De cuáles sí Y cuáles no Monseñor Codentú Ordenó Perdón Consaló Consaló Al grado episcopal A ciertos Personas derivadas De estos grupos Si investigase Que la mayoría De las personas Que se atribuye Venir de sectas Veto católicas Nunca sucedieron Están los linajes Los linajes Episcopales Que surgen De Monseñor Codentú Que son unos laberintos Pero insisten Y son fáciles De leer Con cierta paciencia Se puede entender Se pueden ver Los linajes De Monseñor Codentú Y cuáles son Y cuáles no son Válidos O cuáles son Altamente dudosos O llegaría A la conclusión Que apenas Monseñor Codentú Consaló En principio A tres Veto católicos En principio Y ni siquiera Así Ni siquiera Es con esa Malicia De Monseñor Codentú ¿Por qué? Pues vamos a explicar A continuación Entonces Ese hombre Se dice Con entre esas personas Ese católico Perplejo Como decíamos Señor de Ferde Que está Está indignado No sabe Cómo reaccionar Frente a la crisis Conciliar Y cuando llegara A la verdadera Conclusión Ontológica Que es ese Alcantismo En cualquiera De su posición Inicialmente hablando No vamos a hacer Distinciones del caso Pero Si se hubiese estudiado El tema Se calmaría Y Se daría cuenta De que las personas Que se presentan Hoy en día Como serias Han hecho Lo mismo Que en Monseñor Codentú Y cuando decimos A esas personas Que se presentan Como serias Esa actividad Se acertaza Amperdésimo Entonces Tienen Ellos tienen Casi 50 años Convenciendo A todo el mundo Hasta hoy en día En la internet O pues Esa actividad O suele ser Conseguir Todo tipo De defensores Y todo tipo De sacerdotes Modernos Criptos De febristas Incluso El personajillo De Monseñor Atanasio Snyder Miembro Del falso Clereo Conciliar Es uno De los principales Defensores De una fraternidad Sacerdote Sampio X Que se obedece Sistemáticamente Al que tienen Por papá En común O sea Ha llegado Al punto Ese De tener Tanto apoyo Mediático De hacerte conciliar Entonces Obviamente Son las personas Han logrado Un triunfo Una u otra forma De promoción De marketing Como se dice Publicitario O sea No hemos logrado Todavía Los grupos De garantistas Aunque estamos Mucho mejor Que antes Gracias A los laicos Gracias A los religiosos Y algunos sacerdotes Que se han puesto En estas plataformas A empezar A rar la cara Y empezar A explicar Estos temas Somos pocos Mientras tanto Igual pasaba En los años 90 O al principio De la década De este siglo Empezaron A tener Simpatizantes De repente Dentro de 10 años O menos Tendremos lo mismo Pero Pero no en el nobu sordo A mi no me interesa Tener Nosotros nos interesa Tener Digamos que Vocacionados En el nobu sordo Que sigan Estando en el nobu sordo Pero aburren por nosotros A nosotros nos interesa Eso A nosotros nos interesa Organizarnos Para la elección Del sumo pontífice A nosotros nos interesaría Muchísimo Que si saliese Un obispo moderno O un padre moderno De esa secta Se hiciera Una conservación Su conexión Y estuviese Con nosotros Eso es lo mejor Que podía suceder La gente pensaba Que iba a ser Lo propio Monseñor Viganó Pero no lo hizo Se fue con los grupos De reconocer Y resistir Por el parte De Monseñor Williamson Este hombre Monseñor El verdadero Monseñor Viganó Se consideró Su condición Por el parte De Monseñor Williamson En secreto En fin No Disculpadme Le hago paréntesis Pero Lo más probable Es así Existen dos versiones De cuando Monseñor Williamson Empezó a Concelerar Estas personas Existe una tesis De que Primera persona Que conservó Veteo católico Funtal Lavat de Arnauz Esa nunca sucedió Esa Esa Conceleración Episcopal Esa es nula Es ausente No existen Pruebas Es así Si fuese Cierto Que Monseñor Williamson Monseñor Williamson Hubiese Concelerador Obispo Lavat de Arnauz El 7 de octubre De 1976 Se definiría que Al menos del mes ¿No? Más o menos Al menos Al mes De Monseñor Williamson Hubiese Percibir el perdón De la 7 de conciliaria Estuviese Concelerando Obispos Para la 7 de octubre De la católica O sea Nunca sucedió Esta Conceleración Lavat de Arnauz No es probable No existen pruebas Pero si sabemos Y que es Lo que nos vamos a Interesar del tema Es Que Lo más probable Es que a los 11 meses Aproximadamente De aquella primera Escomunión Escomunión Perdón De Monseñor Williamson Que De una época Donde Monseñor Williamson No era celebrantista Él Era tradicionalista O estaba O estaba bien Ya iniciado En el tradicionalismo De reconocer Y resistir Patocinado O Digamos que Patentado Por Monseñor Marcel de Febre Esa es la posición Que tenía Monseñor Williamson Estaba haciendo Lo mismo Que hacía Marcel de Febre Marcel de Febre Ordenaba Sacerdotes Suspendidos A divinis Que eran Sin un tipo De licencia Eclesiástica Monseñor Williamson Hacía lo propio El consagrado Obispos Sin licencia Eclesiástica Es así Es interesante esto Monseñor Williamson Para esta época Para 1977 Monseñor Williamson Williamson Y para la época De Palma de Troya Bueno un poco antes Entre 75 y 76 Él Estaba Digamos que había Asimilado la posición De febrista La posición Tradicionalista Propia De fetigán San Pedro Decimos que es Reconocer Y resistir A las autoridades Legítimamente Constituidas Según su posición De lógica Entonces Todos los tradicionalistas En ese momento Los tradicionalistas Eran Sebacantistas Y eran personas Que la posición De Marcel de Febre Estaban Trabajando juntos Tenían buenas relaciones No es como hoy en día Esas personas Todos querían Obispos Que no Sugiesen Que no Estuviesen Ligados Al Nobus Ordomice Que no estuviesen Con esa falsa religión Del Vaticano II Sobre Monseñor Williamson Nunca hizo ese paso Tan temprano Como se lo hizo Monseñor Williamson Luke Entonces Este Monseñor Williamson Este consagrará Al Episcopado Católico A A A un tal Jean Labourier El 2 de agosto De 1977 Este Este Aparente Esta persona Jean Labourier Ya poseía Esta si se sabe Que existe En pruebas De su consagración Por eso Lo vamos a abordar Casi Prócticamente Exclusivamente En este video Porque el caso De Monseñor Jean Labourier Él engloba Muchísimos aspectos De las personas Que nos atacan Y atacan A Monseñor Lefebvre Perdón Atacan A Monseñor Conintuc Él Engloba Muchísimas cosas Que también Los tradicionalistas Que hoy en día Se presentan como serios También hacían Entonces Es interesante Este caso Porque nos va A ayudar A englobar Todo el fenómeno Veteo católico Dentro De esas Consagraciones Su condición Esto lo explicaremos Un poco más adelante Hecha por Monseñor Conintuc A estos grupos Entonces Este Monseñor Lefebvre Ya poseía Consagraciones Episcopales Dudosas Por parte De obispos Veteo católicos El primero Once años antes Por Jean-Pierre Daniel Que es Era un obispo De la Santa Iglesia Celta Y a su vez El Monseñor Leodier En su momento Antes de conocer A Monseñor Conintuc Él había Había querido Otro Episcopado Al año y medio Por O sea Ella tiene Un episcopado Dudoso Por parte De una secta Sepertidora católica Como hemos dicho Y el año y medio De ser episcopo De ser obispo En esta secta Sepertidora católica Él Él opta Por tener Otro Episcopado Por un tal Lucian Stanislaus Cabinet Un obispo Conocido como El patriarca Aloysius Basilius III De parte De cada Ortodoxo De Europa Latina O sea Él tenía Dos Episcopados Previos Al que era Su condición Monseñor Conintuc Entonces Hay que tener Entender algo Hemos dicho Al principio Que Monseñor Conintuc Recibe una especie De primera excomunión Perdón Por parte De Vaticano Insultado Y nosotros Siempre Nos ataca Dicen Que Monseñor Conintuc Pidió perdón Pidió perdón Dos veces En este momento Y que sea Al final de su vida Al final de la vida Él No vamos a hablar De ese tema Pero nadie se cree Esa famosa Pedida de perdón O pedida O súplica De perdón Que él pide Que él escribe Aparentemente Es publicada Nadie se cree Eso Por razones Que no vamos a explicar Pero probablemente Ese hombre Y si lo era Estaba Estaba bajo De efectos De la presión Propia De los comunistas Que los secuestraron O de los agentes Del Vaticano En unión Con los vietnamitas Que estaban Refugiados En Estados Unidos Emiten Ese pedido De perdón Final Pero existe Otro pedido De perdón Que no vamos A seguir Hablando Ese tema Que es Recopilado Aparentemente Por los Servatorios Romanos De la época Del año 76 Siempre Se nos va a decir Que Monsignor Corintuc Era una persona Que estaba Siempre oscilaba Y no Por eso no es que Tomaba en serio Porque siempre Estaban en diferentes Posiciones Estaban en la posición En tomada Posición antológica Del grupo Que lo cogía Esto no es cierto O sea No solamente Le pasaba eso También A alguien Que se presenta Como serio O se presentan Como serio Hoy en día Dice En cuanto A la variabilidad De las posturas Monsignor Corintuc Oxilantes Entre el Cerebrantismo Y la Reconciliación Con el Vaticano Usurpado De hacer La secta Resultante De Vaticano II O los rectífices Esa iglesia Que hoy en día Estamos padeciendo Todos en nuestras capillas Capillas de verdad Esas capillas Hechas por nuestros Antepasados En la fe En nuestras catedrales En nuestras iglesias En nuestras parroquias Esos son esos usurpadores Con sus falsos ritos Con sus falsos obispos Con sus falsos fieles Ya podemos Empezar a decir eso Falsos cristianos Falsos católicos Falsos obispos Falsos sacerdotes Falsos diáconos Falsos rectores Falsos universitarios Que enseñan Una falsa religión Porque todo eso es falso Entonces Para la época Estaba iniciándose Ese problema Entonces Si bien es cierto Que el monstruo Con el tucosilaba Entre el tradicionalismo Ese agandismo Y reconciliarse Con esa falsa iglesia Que hoy en día Es muy fácil decir eso Pero para aquella época Las cosas estas No estaban tan claras Por una siempre razón Existía una gran mayoría De verdaderos obispos A nivel A nivel de Órdenes sagradas Y muchísimos Sacerdotes verdaderos En razón De sus órdenes sagradas Y también existía La posibilidad De que hubiese Una vuelta De jugada Porque había Probablemente En los 70 Todavía cardenales Con jurisdicción De Pío XII Y Pío XI En caso de que hubiese Algún anciano Entre ellos Entonces Esa oscilación De posiciones teológicas Esa es Que pasa por algo Que nos atacan Nosotros Que Monsignor de YouTube No sabían Dónde meterse Lo mismo Que pasaba Monsignor de Febre Entre un posible Cebacantismo Que existen ahí Muchas conferencias Si bien nunca existe Nada escrito Pero Monsignor de Febre Habló de ese tema Acerca de cebacantismo Y el tradicionalismo Y la reconciliación Con el Vaticano usurpado Bueno Es el Vaticano II Hasta el punto De que firmó Monsignor de Febre Firmó Y se retractó Posteriormente En un protocolo De acuerdo Con la Concepta Vaticana ¿Por qué no lo firmó? Bueno Estaba mejor asesorado Probablemente O fue un autor De la Providencia Pero Monsignor de Febre Hizo lo mismo Que Monsignor de Febre Tiene mejores promotores Publicitarios Para decir así En pocas palabras O tuvo mejor 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 Tuvo mejores acciones En ese aspecto Pero también firmó Perdón Firmó un acto De reconciliación Entonces Como hemos dicho Monsignor de Leoría Antes de ser consagrado Su condición Por Monsignor de Febre Tenía dos Episcopados Veteratóricos Que obviamente Son dudosos Y ha sido Un tercer Episcopado Como hemos dicho Por parte De Monsignor de Febre No sé En dónde ocurrió Esta consagración Esto fue hecho en 1977 Sabemos Por datos que tenemos Que Monsignor de Leoría Se mudó A la región de Toulon En Francia En ese año En 78 Y esta consagración Fue hecha en el 77 Fue hecha un año antes O unos meses antes Entonces Monsignor de Leoría Debería estar viviendo Todavía en Italia En Villar Pino Entonces Eso que tienen que dar Esos aspectos Porque La situación geográfica Nos va a dar otros detalles Acerca de la vía Monsignor de Leoría También genera controversia Entonces La controversia De una persona A personas le dicen A veces De forma periodativa Que son coleccionistas Episcopados Pero no es así Monsignor de Leoría Se puede considerar Un coleccionista De Episcopados Si no tenemos La mano Los motivos De por qué ocurrió Por qué recurrió Este a Monsignor Godin Tuck Porque este Es así Porque este Confirió La conservación Subcondición Y esto sucede Cuando en la anterior Conservación Que tiene un candidato Que se presta A pasar por un proceso De una redenación Subcondición En tanto y en cuanto En caso que el anterior Haya sido inválida O tenga un viso De nulidad Entonces es así Esto sucede Cuando en la anterior Conservación Episcopal Pudo surgir Alguna duda Sobre su validez Que no estuviese presente Inicialmente Y esto no significa Automáticamente Que sea un fetiche Sacramentalista Para la época Que como aún Sucede hoy en día En ese momento La crisis Imposconciliar Trastocó La forma De intención De todos los sacramentos Generó una búsqueda Por parte de los católicos Tradicionalistas Que como hemos dicho Estaban unidos Todos sacantistas Y tradicionalistas Los grupos De Marcelo Efebri Estaban unidos Con otros más también Estaban unidos En una búsqueda Desesperante Por parte Una búsqueda De sacramentos válidos Entre ellos El Episcopado Por parte De este remanente Verdadeo remanente Que estaba En este momento Suciendo El inicio Del posconcilio Entonces Esa misma búsqueda Estaba igual En otros grupos No católicos Pues estos grupos Sabían tan bien Que ellos tenían Problemas históricos Con sus líneas Episcopales En este caso Probablemente Monsignor Yalagodíe Tenía esas dudas Y obviamente El fenómeno Para la madre de Troya Vamos a estar claro Dio a entender Que Monsignor Coyuntú Estaba dispuesto A dar Obedrías sagradas Con algún tipo De De requisitos Mínimos Entonces Estos grupos Tanto los católicos Verdaderos Sufriendo El posconcilio Como otros grupos No católicos Porque querían Episcopado De líneas De sucesión apostólica Legítimas Y válidas Eso hoy en día Igual estamos Todos en eso Estamos todos en eso Hoy en día Quien está haciendo eso Y voy a decir el nombre Quien está haciendo eso Hoy en día Monsignor Rodrigo da Silva Él está confiriendo Guones sagradas Para reconstituir El credo El credo Insiste una serie De problemas Actualmente Pero no vamos A hablar del tema Es que no se puede Hacer de otra forma No hay tiempo No hay tiempo La situación Es tan grave Es tan anómala Que yo no puedo Exigirle A ciertos tipos De candidatos Unos requisitos Que hoy en día Harían que Comunidades Se quedarían Por más años Sin cerramentos También tenemos Lo mismo En el conclavismo Con la ordenación En octubre Del año pasado De Monseñor Rafael Pardo Que está en el medio Con casulla verde Por parte De los obispos Julio Y Monseñor Ramón Cipritia Monseñor Que estaba haciendo Lo mismo Ahora bien Aquí me voy a obcecar Pero estos hombres Vienen de sectas Sigmáticas Sí, pero Insisten procesos En la iglesia De reconciliación De reconciliación Con Con Estos grupos Sismáticos Y cuando Monseñor Cipritia Ordena su condición Él no está creando Una línea inicial Él está creando Una línea Por si acaso Tu línea sea inválida Una línea válida Que creó Él fue El permanente de Troya Por más que Nos parezca grotesco Lo que hicieron ellos O los grupos Como hemos dicho Que se apoderaron De esos Que es el grupo Alonso Clemente O Clemente Mejor dicho Clemente y Alonso Son dos personajillos Siniestrios De esa secta Pero ellos Monseñor Cipritia Creó una línea Episcopal Lícita y válida En estos casos Estos Vector católicos Lo que hace Monseñor Cipritia Que es dar una Consolación Episcopal Baja condición En tanto y en cuanto No haya sido Veraderamente Ordenado Es eso Que es la Consolación Episcopal Ahora bien Nos hacemos Una pregunta ¿Será que Esta acusación De contactos De Monseñor Con Vector católicos Son cosas No comunes En otras ramas De tradicionalistas Es así Para recuperar un poco Lo que estábamos diciendo antes Un obispo O sea La iglesia Tiene posibilidad De reinsertar Al cuerpo Místico De Cristo A un sismático Y a un hereje público Existe Un proceso De asculación Que está Amparado En el código De derecho canónico Es un proceso Que existe Hoy en día Se sigue haciendo Ahora bien Lo que vamos a hablar Ahorita Que nosotros Hablamos este tema Es así En estos casos Nosotros tenemos No constapruebas Negativas Ni positivas Que se haya hecho Una apuración En caso de Monseñor Laudia Pero también Negar A priori De que no se hiciera eso Es decir Que Monseñor No sabía Lo que ha sido Que Monseñor No fuese Un obispo católico Que supiese hacer Todo el proceso De reintegración De una persona A la iglesia católica Al darle El episcopado católico Eso fue lo que hizo Monseñor Prácticamente Con estas personas Los reintegra Y le da El episcopado católico Para que funden Un grupo católico Que probablemente Fue lo que hizo Este hombre Las conversaciones Que no las tengo No aparece en el intermedio Que aparece Son los epítetos Pero es obvio Que estas personas Se presentaron Como Monseñor Para recibir Una línea episcopal Válida Y realmente Para continuar La iglesia católica O sea Es un converso Realmente Debemos verlo así ¿Por qué? Porque eso también Ha pasado con la tradición Y vamos a hablar de ello El padre Checada Como hemos dicho Al principio Fue un detractador Un impugnador Y un enemigo De las conservaciones Episcopales De Monseñor Conventud Después cambió de opinión Él confiesa El padre Checada Y como decimos Que confiesa El padre Checada Que el padre Checada Fue de las primeras generaciones A ser formadas Por Monseñor Lefebvre Que como hemos dicho El todo El lefebrismo Se presenta hoy en día Como una gente seria Tanto el novus sordo Lo reconoce Como gente seria Entonces Él confiesa El padre Checada Haber visto en el con El con El con El seminario Y realmente el cuartel De la fraternidad San Pedro X Que queda en Suiza A un obispo Veteo católico Que haya aceptado En la iglesia Por Monseñor Conventud Al hecho A juraciones Nos preguntamos nosotros No dice Monseñor Checada Perdón El padre Checada Cuando es aceptado Nuevamente en la iglesia Y que ha hecho Una toda la juración ¿Por qué si aceptamos Esos actos Por parte Del Marcelo Eferi No aceptamos Por parte De Monseñor Gondintuc Si Monseñor Eferi Y eso es lo mismo Aceptó en la iglesia Nuevamente A un obispo De la católica Trae cual Como hizo Monseñor Gondintuc Entonces cuando vemos Estas observaciones Episcopales A los obispo De la católica Tenemos que verla Como una Reacceptación Una inclusión Del sisma Y de la iglesia A la iglesia católica Por una actitud De la juración Se hizo No tenemos pruebas Si no tenemos pruebas No implica Que no hayan existido Implica Que no aparecen Esas pruebas Ahora bien También como no aparecen Las pruebas De febre Si vosotros Escribís A febre Si me preguntáis Acerca de estos casos No los van a responder Ellos creen Que no tienen necesidad De responder A estas cosas Pero El padre Checada Asume Que hubiera Un veterinólogo También El de la fila De la fila San Pedro Decimos Receptados Entonces Hay otro caso De un sacerdote Y también religioso Que había abandonado El ministerio A causa De acción francesa Un movimiento político Monárquico De ultraderecha Que estaba Casado Y se había vuelto Sacerdote Griego Sismático Aparte Como este Monseñor Leborié O sea Este hombre Estaban En dos sectas Vectoras Católicas Y Se reintegró Después De la iglesia Católica Por parte De Monseñor Cointuc Lo mismo Se llama El de Febre Aceptaba Una persona Un sacerdote Católico Que había apostatado Y a veces Había casado Con un aumento De penas canónicas Que eso implica Y Y se había vuelto Sacerdote Griego Sismático O sea Se había Vuelto Hubiera Optado Una segunda Ordenación En el sacerdotal Y os digo Una noticia Los Votuosos No aceptan O sea Ellos no aceptan Que ellos Aceptan El sacerdocio Y aceptan El bautismo Nuestro No aceptan Nuestras Eucaristías Cuando digo Nuestras Eucaristías Me refiero Ya para La época De Pio X Pio X Pio X Pio X Pio X O sea Ellos creen Que no tenemos Eucaristía Válida Solamente tenemos Sacerdocio Válido Y bautismos Válidos A ellos Les encanta Hacer ordenaciones Y rebutismos Entonces Probablemente Este sacerdote Que está En la fe De San Pio X Pasó Por dos Sacerdocios Aparte Él volvió El estado Laical Y aparte Este hombre El señor Econ O sea Es así El señor Efebre Asimiló En sus filas Personas Venientes Del sisma Y provenientes De la regía Y dos No uno Dos Nosotros sabemos Que el señor Econ Y tú Conservó Probablemente A tres Y el tercero Que el señor Econ Es un cuento Aparte Entonces Lo que hemos dicho Aparece Que ahora Los nombres En su trabajo De la validez De las ordenaciones En el señor Econ Y tú No dice nombres Para esta época Pero Él no dice Que son los nombres Pero es Es un hecho Que esto fue Fue resultante De esas acciones Monseñores Febrestas Inclusiones De Petrocatólicos Y de Sismáticos Griegos Y de Apóstatas Con versos En principio A sus filas Fue en la época Gloriosa Fertigal San Pio X Fue En las épocas Previas A 1988 Entonces Monseñor Laborie Ya él Ya después Monseñor Monseñor Pierre Matico Dintuc Él fallece En el año 1984 Pero Monseñor Laborie Él Ordenó En la década De los 90 A Monseñor A Un tal Luc Lloret Y a un tal Jo Dimambro Fundado Desde la orden Del temple Solar Estos a su vez Tenían una secta O fundaron Después Una secta Gnóstica Suicida Con enseñanzas Neotemplarias De Rosagrucismo Nueva Era Dichos fundadores Se suicidaron Literalísticamente En 1994 Junto a otros Miembros De la orden Suiza Esta orden Del temple Tenía varias Supursales Creo que había Una en Australia No me equivocarme Una en Suiza Y otra En la actitud En Canadá Creo Entonces Alguien nos va a decir Pues es un escándalo No No es porque Moción Cognito No tiene nada que ver con esto Es una acción Posterior de estos sujetos Que resultaron Ser gente no apta Entonces Vamos a Hacer una pregunta Nuevamente las preguntas Será Que En las Que se presentan Hoy en día Y ya hace unos años Como fraternidades Equilibradas Y moderadas Derivadas Algunas de ellas De la fraternidad San Pio X Y la propia persona Incluso De Marcelo Freire Están eximidas De gnosticismo Y de ocultismo De su clero Porque ahora En el temple Que fundó Que ayudó Herramientas de la emoción La podía darle A darle A darle La rama Episcopal Pero en este caso Fueron Reganados Obispos Estos fundadores Esta secta gnóstica Templaria Podemos decir Que el de feminismo Y otras ramas Derivadas De la fraternidad San Pio X No tienen el mismo Val Pues si lo tienen Es obvio Que Monseñor Colintuc No es responsable De las consagraciones De algunos Guedonianos Que ha recibido El episcopado Con el señor Episcopado No ponemos Con todas Las dudas Posibles De los obispos También Otras dudas Posibles Que pretenden Haber recibido El episcopado De Monseñor Las producencias De pruebas Que son altamente Dudosas Y una Cancillas Falsificadas Son tres tipos De pruebas De tres tipos De situaciones Frente a Concelaciones De Monseñor Colintuc Cuando decimos Que Monseñor Colintuc No era responsable De ciertos Guedonianos Para entender Un poco La palabra Que acabamos de decir Se llaman Guedonianos Es importante Saber un poco Quién fue De dónde viene Esta palabra Guedonianos Viene de un tal René Guedon Que vivió Entre los años 1886 Y 1951 Fue matemático Fue un albañil libre Mazón Filoso Esoterista Francés Escritor De contenido Filosófico Espiritual Y promotor De la conservación Y divulgación De las tradiciones Espirituales O sea Vaya Un gnóstico En mejoras palabras Monseñor de Febre Monseñor de Febre En cambio Es ciertamente responsable De más De un sacerdote Guedonianos Que practicaba Estas tendencias De estar Releguido ¿Por qué? Porque Monseñor de Febre Ordenaba A candidatos De sacerdotes Que venían Estas líneas gnósticas De pensamientos Que estaban En su seminario Ordenados por él Después de haber sido Este Monseñor de Febre Avisado De leer De esos hechos Antes de la ordenación El padre de Checada Cree que Monseñor de Febre No tenía nada que ver Con dichas Doctrinas gnósticas Profesivamente imprudente Con estas ordenaciones El propio padre de Checada Dice estas cosas Entonces Monseñor de Febre Ordenaba Sabiendo Personas De tendencia gnóstica No dice los nombres Como no dice los nombres De Del padre Maudí Rebaz En su trabajo Dos obispos Por cada Garaje Que se cansó De despoticar Monseñor Godintuc Después que se convierte Y asume la validez De las consideraciones Episcopales Empiezan a aparecer Los nombres Porque el padre Maudí Rebaz Él era Profesor De Derecho Canónico En el seminario De Econ Y fue este Que llevó A Monseñor Godintuc A Palma de Teayua Como otras personas También influenciados Por Monseñor de Febre En fin Vean nuestro video Acerca Acerca De la De la condición Monseñor de Febre Monseñor Godintuc Palma de Teayua Entonces En el seminario De la Feria Santiago X De los Estados Unidos Y esto es algo Que la gente También También Debe saber Fue profesor Un tal Rama Kosmaraswami Kosmaraswami Aparentemente Él enseñaba Historia En Estados Unidos En el seminario De Conde De Estados Unidos Este hombre Aparentemente Él fue Estuvo enseñando Aparentemente Entre los años En el seminario De Conde De Estados Unidos De la Feria Santiago X Entre 1978 Y 1983 Hace unos 5 años Pero este fue Expulsado por Lefebvre Por Monseñor de Febre Como siempre Y así fue expulsado Por Monseñor de Febre Este Este autor Cabe destacar Que el profesor Rama Kosmaraswami Él es también Ganoniano Y no solamente eso Él es uno de los principales Ideólogos De lo que se Puede considerarse Religión comparada O pelinialismo Que es un estudio Integral de todas De todas las religiones O sea El gnosticismo Más elitezco O sea Es una especie De perfeccionamiento De lo que es El pensamiento René Guidón Que hemos hablado Anteriormente O sea Un gnosticismo Aún mucho más Perfeccionado Mucho más holístico Yo leí un trabajo Hay trabajos muy buenos De este hombre De Rama Kosmaraswami Pero él fue gnóstico Y enseñó 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 Yánecon Y en esa época Él le tenía Asistencia De 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 ramas Islámicas De sectas Mahometanas En su En su día a día Este hombre Y que vamos a hacer Un pequeño paréntesis Él fue consagrado Obispo Hay unas fotos Que vamos a ver Si las mostramos En la ceremonia No aparece El Monsignor López Gastón Y otro obispo Que no sé quién es No puedo No puedo identificar En esta investigación Pues hay poca información De ello Al menos fotográfica Y Pero lo importante Es que aparece ahí No solamente Monsignor López Gastón Si también aparece Malachi Martín Y no vamos a extendernos Se remete a un personaje De De ficción Literaria O de ficción Literaria realista Es contar Hechos reales A través de la ficción Es así Es un fenómeno Hasta se puede hacer Un video de eso Pero Yo leí un trabajo De 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 No sé Si estas personas Se camuflajean Como Como tradicionalistas Fácilmente O tienen Períodos En sus investigaciones Religiosas Ellos se mueven Tradicionalistas Un tiempo O sea Dandista Y después dejan eso Y se meten En otra religión Pero es muy bueno el trabajo hablar acerca de la esencia de los sacramentos Y del cambio que se produjo a través del usurpador Montini Como consiguió como para los sextos Entonces, dicho esto La fe de San Pedro X estuvo infiltrada Y también estuvo permeada a propósito Con cierto tipo de imprudencia por parte de Macele Febre Que luego logró controlar mejor eso Sí, claro Pero tuvieron guinonianos Tuvieron gnósticos Y tuvieron hasta fundadores de movimientos de pensamiento gnóstico Como este que acabamos de decir Como Rama Komadraswami Es complicado decir ese nombre, Dios mío Es muy complicado Es complicado de memorizar Entonces, Monseñor Labodier Que es teobispo veteo católico Que es reagmitido a la iglesia católica por parte de Monseñor Lentuc Porque cuando vemos las cosas así se ven mejor, ¿no? Porque cuando vemos desde el punto de vista de los enemigos De los difamadores de las líneas episcopales católicas Que insisten Que esas personas de Monseñor Lentuc Si vemos desde el punto de vista de ellos Que las revistas que atacan, impugnan la obra de Monseñor Lentuc Todo es de locura Todo es de manicomio Y muchos sacerdotes con buena formación Que algunos de ellos están hasta difuntos Se han llevado, dejado llevar por eso No han hecho investigaciones Incluso de su propia reina religiosa Como la fraternidad San Pedro X Bueno, en fin Entonces Jean Labodier Tuvo fama de haber sido un activo sobomita Esta es la parte que la voy a dejar para el final Porque es la parte Más tenebrosa A mi parecer Hoy en día la gente Se importa más por la moral Que por los aspectos teológicos Algunos, no todos Jean Labodier Tuvo fama de haber sido un activo sobomita Leas Son personas Que les gusta la cópula recreativa con otros señores Espero que se entienda Son afeminados A nivel erógeno Entonces Esto según el padre Noel Barralá Este dato En su libro Esto es citado en el libro O en el trabajo En la monografía Sacrary and Profane Sacrary and Profane De Monseñor Por parte de una citación Que se hace en ese trabajo No sé si en ese momento Era Monseñor Pero es un tal Es Maquena Que se llama En un libro O una biografía Se llama Tuk Line Bishops Esa es la línea De los obispos Tuk Porque el Monseñor Maquena Tiene un Monseñor Maquena También una línea De Monseñor Olin Tuk En fin Entonces Y esto Mucho más difundido Por la fraternidad San Pio V A través de dicho trabajo Ya que Este dato De que Monseñor Olin Labodier Era un activo sobomita Es obra Viene también Recalcado Y bastante veces citado En el trabajo Sagrado y profano Como hemos dicho Antigualmente Que es una obra De Monseñor Crelence Kelly Que ya ha fallecido Recientemente Entonces Los grupos tradicionalistas Que atacan a Monseñor Labodier Por ser sobomita Por ser afeminado Activo Que les gusta Tener cópulas Recreativas Como otros chicos Otros varones Y con ello Afianzan la inactividad La inestabilidad mental De Monseñor Olin Tuk O por lo menos Arrebatan En epítetos De ilicitud De dichas consideraciones Deben tomar en cuenta Que en su propio grupo De tradicionalistas También tienen A su respectivo Un chan Labodier Ellos tienen Por ejemplo Vamos a decir Dos grupos La feria de San Bío Quinto Y la feria de San Pio X Los dos Atacamos Monseñor De Feria Siempre por eso O está loco O sus actitudes Fueron tan ilícitas Tan ilógicas Que todos esos Son dudosos Y por lo menos Nadie puede acercarse A ellos En buena fe Entonces Vamos a hablar primero De los Sean Labodier De los sobomitas Que tienen Estos grupos Entonces Y sobre todo Este grupo San Bío Quinto Que es los que más Se encargan De afianzar De este punto A El grupo De la feria de San Bío Quinto Que es un grupo Que se sale De la feria de San Bío X Inicialmente En fin Ellos tienen A Monseñor Un tal Miguel Rodríguez Consagrado Obispos Por Monseñor Méndez Monseñor Méndez Es el obispo Que consagra A Monseñor Clarence Kelly En privado Hay fotos De ellos Con otra condición En la que fallecía Monseñor Méndez En Puerto Rico Y a partir de ahí Declaraban públicas Las consagraciones Episcopales Entonces Este Este Monseñor Méndez Él consagra Obispo A Miguel Rodríguez Para ser su sucesor Favorito Para el diócesis De Arrecife En Puerto Rico Mucho antes Eso fue antes De ser Esta historia De la feria de San Pio V El problema Es que este Monseñor Miguel Rodríguez Tenía su renombre De Lili Y trabajaba Y trataba Trataba al clero Joven De su diócesis Como un harén Su conducta Fue tan grotesca Que hasta la misma secta No busó Tiempo después Lo envió Lo removió De cargo Y lo enviaron Y fue enviado Al monasterio Algunos de esos sacerdotes Que fueron abusados Por esta persona Por este Monseñor Rodríguez Huyeron a Huyeron a Aflorida En Estados Unidos Y ahí fundaron También credo Dentro del Nobusoro Entonces Si fuese cierto Que Monseñor Laudí Es sodomita O fue sodomita Entonces Lo que es igual De Monseñor Conentuc A Monseñor Levodí Descataloso Lo tiene también La Frida de San Pioquinto Que ataca A Monseñor Godentuc De haber sido De haber sido Consolidado O sea A sodomitas Al episcopado Hició lo mismo Al menos Incluso hasta peor Monseñor Méndez Lo hizo Lo hizo en épocas De tradición De En épocas Corrientes De Liles Y tenemos un grupo B De la Frida de San Pio X Existe un dossier De casos De abusos sexuales Por parte De Clero De la Frida de San Pio X El comportamiento De la Frida de San Pio X Frente a los abusos sexuales Fue igual Que se hizo Durante el posconcilio Es ocultar 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 Hasta que no aguanta más La presión Las víctimas Van a la justicia Los medios de comunicación Sismáticos Apóstatas Es una carne Están todos cebados Y amplifican La noticia Y también Tuvimos los escándalos Que hemos tenido Hasta los últimos 20 años Con reparaciones Y cosas así Que hasta existen grupos Que se encargan De buscar esos casos Para llevarlos a tribunales Y cobrar Bastante dinero De las dosis Entonces La Frida de San Pio X Y vamos a ver Si ponemos En los enlaces De ese ocio Está en inglés La Frida de San Pio X Tienen varios Sobomitas Para la época De Monsignor Marcel Lefebvre Solo citaremos Al padre Douglas Laudensk Lager Fue el primer sacerdote Ordenado Por Monsignor Lefebvre En Estados Unidos Tanto así Que esta persona Estaba Era tan excelente Que Monsignor Marcel Lefebvre Viajó De Europa A Estados Unidos Solamente para ordenarlo Este hombre O sea Este Douglas Laudensk Lager Él abusó Aparentemente Porque este hombre También ha sido pasado Por juicio Esto me abusó Aparentemente De muchachos Madones En el tiempo Anterior De ser sacerdote Cuando estaban En el seminario Y durante Algunos años Después Había sido Ordenado Este pasacero Del padre Douglas Fue una Como hemos dicho Una de las estrellas Más brillantes De la fraternidad Sacerdote Sáenz Amplio Décimo Y nosotros Tenemos esta Sorrisa En la cara No es tanto De ironía Sino hasta De impresión ¿Por qué? Porque este Padre Douglas En su época Él hizo Un excelente Trabajo Un excelente trabajo Sobre la validez De las renas Sagradas Recibidas Por Monseñor Lefebre Por parte Del mazón Aparentemente Mazón Monseñor Lienard Y muchos Los tradicionalistas Seracantistas Inclusive Ellos Promocionan Una monografía De un Soromita Que después Se volvió Apóstata Porque Este Douglas Laudens Lager Él parece Que él dejó El catolicismo Parece que Él vive En Seattle En Estados Unidos Con su pareja El de tiempo De Larga data Su pareja Soromita Larga data Y no da Declaraciones No le da El tema Y este hombre Yo hace poco Leí un trabajo O sea Lo leí Cuando estábamos Haciendo una investigación Hace tiempo Esta investigación La hice Por partes Nos llevamos Esa sorpresa En las búsquedas Nos apareció El trabajo De Douglas Laudens Laya Que es excelente A nivel de la validez De la soberanía Monseñor Lefebre Y yo he visto Ese trabajo En blogs De agantistas Entonces Realmente Es una Una triste realidad No es algo Que nos alegramos Es una triste realidad No es algo De la realidad Entonces Cabe destacar También Para ir culminando Que el padre Cabe destacar Que el padre Douglas Se fue En la época Previa A 1988 Le hace Esa época Gloriosa De la fatidanza En progésimo Bajo sospecha De estar envuelto En escándalos sexuales Con otros Barones Existen Bajo cierres De abusos sexuales De la fatidanza En progésimo Entonces Cuando Veáis que Ataca A Monseñor Conintuc Por estas cosas Revenido A un Consagrado Obispo Aparentemente A un activo Sobomita Ni os cuento La fatidanza San Pioquito Su fundador De orillas sagradas Tiene el mismo Detalle La fatidanza En progésimo Ha hecho lo mismo No como obispos Que sepamos No parece Pero sí con sacerdotes Vamos a culminar Con algo Otológico De lo que hemos hablado Hace todos los escándalos Ser un ministro Indigno Hablamos de indignidad A nivel de indignidad De escándalo moral O sea Un ministro Que está en pecado mortal Y sepamos eso Eso No afecta La virtud De la confección Y distribución De sacramentos En este caso El episcopado Y esto es dogma O sea Si vuestro sacerdote Eso omita Y lo sabéis Vuestras caridades Pueden recibir Sacramentos de él Pues no afecta La virtud O sea No afecta La esencia Del sacramento Ni la licitud Del sacramento Y esto es dogma De fe Eso se debe creer Con fe divina Y eso Eso fue definido En el concilio de Trento Sucesión séptima De los arquitectos Sobre los sacramentos Se aparece en el Tessinger El compendio De El compendio De símbolos De definiciones Y declaraciones En materia de fe moral Dependiendo de las ediciones En el Tessinger En el numeral 1612 Una edición clásica En el numeral 855 Y también existe En el código De la religión La admisión De sistemáticos Y de ejes En el senador De la iglesia Existen los actos De la jubilación Marcelé Fede Usó lo mismo Con un metido católico Y con un hombre Que venía De un grupo político Que había postratado De sacerdocio Después se metió A A Ortodoxo Y después Se había reducido Al estado Laical Marcelé Fede También Readmitió personas Que venían De sectas A católicas Y sismáticas También Las remitió A iglesia católica Entonces Estamos hablando De un evento De unos eventos Que se repiten A lo largo Del tradicionalismo Son hechos Que la iglesia Ampara En situaciones Como estamos viviendo Nosotros Estamos en la obligación De tener en cuenta La ausencia De herramientas Accidentales Para los defectos De hacer cosas Para la iglesia ¿Cómo se explica Lo que hemos dicho Últimamente? Un obispo Puede Obmitir Ciertas Acciones legales En hadas De la buena fe Del ministro Que va a recibir La ordenación Por el estado De emergencia De Liles Entonces Es así El propio Yo soy Camelita Y nosotros Tenemos la regla De San Alberto Una de las máximas De la regla De San Alberto Es que la urgencia La emergencia No conoce ley Y nosotros Debemos ver Estas cosas O sea Monseñor Conintuc Cuando consagra El episcopado Su condición Mucho cuidado Su condición En tanto y en cuanto No haya sido obispo Él lo hace En función De que esta persona Iba a ser reintegrada En la iglesia católica No para que continúe En su secta Él no lo hace Para eso Él hace Para continuar El saceroso católico Episcopado católico No lo hace Para que esta persona Continúe en el error Y en la energía Muy equivocado Estudiésemos nosotros Si creemos eso Porque vamos a seguir Hablando de este tema Entonces Hay algo Que queremos Comiminar Para no Queremos Comiminar con algo Que es muy interesante Y realmente Lo diremos también En el próximo video Todas estas personas Que asumen Y proclaman Si sean los verdaderos O los falsos Se ha conservado Su condición Por emoción Conintuc Ninguno de ellos Después de haber recibido Supuestamente Y verdaderamente Algunos Las obras Saladas De la episcopada Por emoción Conintuc Nunca más Buscaron Conservaciones De otros obispos Entonces Con esto terminamos Y agradeciendo Vuestras caridades Por la atención Prestada Es obvio Como siempre decimos Es obvio Que son videos Largos Son videos Que no Podemos Condensarlos más Lo contrario Dejaríamos Detalles Fundamentales Por fuera Y no No tuviésemos Una convención Más integral Del tema Entonces Nuevamente En agradecimiento A vuestras caridades Nos despedimos Agradeciendo Vuestra paciencia Y sobre todo Pidiendo Y uniendonos En la oración A la Virgen María En su advocación Como Cruz Espiritualis Que es aquella Que repele Los espíritus Malignos De la tierra Y los expulsa Ella es La cruz espiritual Entonces Con ello Pedimos Que cada día más Puede repetir Expulsar Estos Digamos que Corrientes De pensamiento Que aún siguen Después Más de 40 años Todavía Difamando A Monsejo Conintuc Y teniendo Un pedestal A personas En la misma tradición Que se han comportado Semejante A él Con peores Resultados Inclusive Y no ha pasado Nada Y se siguen Presentando En la actualidad Como hemos siempre Dicho Como personas Respetables Pero el poder Monsejo Conintuc Siempre queda En la sombra De desprestigio Y nosotros En estos canales Por lo menos En este Estamos En una cruzada Al menos Hacemos un trabajo De punto honor Hacia este personaje Sobre todo Para En beneficio De los católicos Que deseamos Unirnos Para poder Solucionar Y poder Que ayudar A que la iglesia Pueda suscitar nuevamente A una cabeza visible Que es el Papa Y salir Y extinguir La sea Bacante Yovedom Nevedicete Ades Ocetate Enchivum Super Dupere Ducanus Ex Angelorum Amén Ducanus Ducanus Ducanus